Ella se fue y me abandonó sin darme una explicación Tan solo una noche me dejó con solo un trago de licor Y una carta que decía Adiós mi amor Ahora sí voy a beber, a tomarme todo el licor Para olvidarme de un amor de la que un día me abandonó Ahora sí voy a beber, a tomarme todo el licor Para olvidarme de esa ingrata Que un día me abandonó Sin una razón Y solo me dejó Ella se fue con un desconocido Que con su dinero la ilusionó Carros de lujo y ropa nueva Noche de fiesta y diversión Y yo solo con un trago y esa carta Donde decía Adiós mi amor Ahora sí voy a beber, a tomarme todo el licor Para olvidarme de un amor de la que un día me abandonó Ahora sí voy a beber, a tomarme todo el licor Para olvidarme de esa ingrata Que un día me abandonó Sin una razón Y solo me dejó